Javier Velázquez Quesquén deslizó hace algunos días atrás que podría existir un posible acercamiento con la candidata presidencial Keiko Fujimori y esto no ha caído nada bien en algunos militantes del partido de la estrella. A nivel individual cada quien tiene derecho a coquetear con quien quiera, a nivel individual, pero no a nivel corporativo porque ya Velázquez Quesquén que fue presidente de la decisión política ya fue pues, ya fue director, ya renunciaron, ya pusieron su cargo a disposición, lo mismo que Jorge del Castillo, Omar Quezada, Carlos Arana, ya fueron pues, ya pasó su tiempo. Desde la libertad el ex congresista Daniel Robles no demoró en responderle. Una mala experiencia, a los zapristas sobre todo nos han tratado muy mal, los Fujimoristas, usted recordará, nos han perseguido. Yo he sido secretario general del año 93, 94, 95, donde muchos compañeros le preguntaban, ¿Ustedes zapristas decían no? Por miedo a que los saquen del trabajo, por miedo a que los persigan y los metan presos. Robles López pidió a los zapristas recordar la persecución que sufrieron los militantes de esta agrupación política durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori. Nuevo está Mercedes Arauz con quien hemos tenido bastante cercanía y tenemos cercanía, la conocemos, sabemos que es una persona muy correcta, muy constructiva y bueno, por ella estaremos apoyando a PPK, yo a PPK no lo conozco. Para el ex parlamentario, PPK es la opción más viable en la segunda vuelta. La negativa de Keiko Fujimori a debatir con Pedro Pablo Kuczynski, es para Daniel Robles una mala decisión de la lideresa de Fuerza Popular.